Ya nos encontramos en este momento en la estación Tunal de Transmicable. Esta es una de las estaciones más grandes y ahí ustedes están viendo cómo continúan las pruebas entonces de estas 160 cabinas. Quiero mostrarles, y lo voy a pedir a Jaime, nuestro camarógrafo, que me ayude para poder enseñarles a ustedes por el otro lado esta conexión. Porque esto es algo de lo más importante para poder garantizar entonces la movilidad de los ciudadanos. Es que miren, ha transmitido lo que ustedes están viendo allá, es precisamente el portal Tunal de Transmilenio. Y por medio de un túnel podrán conectarse quienes desciendan desde la parte alta de Ciudad Bolívar, quienes llegan hasta este punto, por medio de un túnel pueden llegar hasta el portal. Ahí podrán tomar un bus alimentador o un articulado de Transmilenio para llegar a sus lugares de destino. Son aproximadamente entonces entre 13 y 15 minutos que tardaría una persona bajando desde El Mirador del Paraíso hasta este lugar. Pero cómo fue el proceso de entrega y cómo son los recorridos, realizamos uno y así nos fue. Así se ven las 160 cabinas del sistema transmicable que hoy comenzaron a funcionar en Ciudad Bolívar. Entre 13 y 15 minutos debería ser el tiempo de viaje entre el portal Tunal y el barrio Paraíso. Son exactamente las 7 y 21 minutos desde la mañana. A esta hora vamos a iniciar nuestro recorrido en Transmicable desde el portal Tunal. Con una inversión de aproximadamente 240 mil millones de pesos, donde adquirimos 188 predios para la construcción con un valor de 19 mil millones de pesos. 3.3 kilómetros de cable y 24 vigas conectan las cuatro estaciones del nuevo Transmicable. Hoy hacer este mismo recorrido en bus es un dolor de cabeza para los habitantes de Ciudad Bolívar. A veces nos toca pedir aquí a esta vista hermosa, muchas veces a lucero bajo, a coger alimentador. Nos toca devolver el alimentador. Transmicable se planeó desde el 2015. En 2016 con el cambio de administración fueron necesarios cambios en el proyecto. Las cabinas antes eran para 8 personas, hoy en día las cabinas estaban para 10 personas sentadas. Efectivamente el tema de la seguridad no se tenía. Estas cabinas tendrían una durabilidad de 25 años. Cuentan con paneles solares, espacio para 10 personas y sistema de seguridad. Si alguien quiere preguntar o una duda o saber qué es lo que está pasando, puede accionar el botón y inmediatamente se le responde. Son las 7 de la mañana, 35 minutos y ya estamos en la estación El Paraíso, en la parte alta de Ciudad Bolívar. Ese recorrido lo iniciamos a las 7 y 21. La operación comienza propiamente dicho hacia diciembre. Algo que la ciudad celebró. Ay hermoso, esto es una maravilla, estamos disfrutando, esta la alegría es inmensa. Las cabinas de Transmicable alcanzan una velocidad promedio de 20 kilómetros por hora. El sistema tiene capacidad para mover 7 mil personas cada hora.